El ejército mantiene sus recorridos en la cabecera municipal de frontera en Comalapa, en Chiapas. Ahí, el fin de semana, fue donde se dio el despliegue de integrantes del cártel de Sinaloa. Y bueno, con estos operativos que hemos visto tantas y tantas veces en Chiapas y en todo el país, los comercios poco a poco reanudaron actividades, también las estaciones de servicio de gasolina, en fin, aunque las escuelas siguen cerradas. Otra vez la imagen de soldados llegando a rescatar lo que se pueda.